Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu Eucaristía, vamos a escuchar las intenciones. Intenciones para la Santa Misa. Dipuntos, Luis Mejía, Pedro Contreras, Teodora Castro, Eli Urdaneta, Mario José Urdaneta, Morela Rosa Urdaneta, María Chiquinquirá, Angarita Espina, Pedro Gil Sanguinetti, Rafael Vázquez, Hipólita Daboy, Samuel Noguera, Sara de Noguera, Enrique Guevara, Sara Prato, Carmen Noguera, Isolina Chacón, María Gervis, Luis Tobar, Ramón Serpa, José Hilaro, Benita Dávila, Abraham Avanzini, Nancy Maldonado. Por la salud y bienestar de Francesca Ayala, Dori Carrillo, Livia Vázquez, hermanas Marianitas, hermanas Josefina, Lorena Gilardo, María Mejías Aldano. Por la misión evangelizadora de Paulina Palacio. Por las hermanas Carmelitas. Por las protestas de Cali. Acción de gracias por el cumpleaños de Vanessa Alejandra. Vienen con una alegría, Señor, con toda su paz y amor. Pueblos, todos, batik palmas, aclamar a Dios con gritos de júbilo. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que ha resucitado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy bien, queridos hermanos, antes de comenzar esta celebración, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre irle, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesean por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se intrusirán entre ustedes lobos, rapaces, que no tendrán piedad del rebaño. Y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien sabe que cuando he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo, porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos los compañeros hasta el barco. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros, desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Canten al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor que recorre los cielos seculares. Y que dice con voz como trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! El Señor esté con usted Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió Excepto el que tenía que perderse Para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy a ti Y mientras estoy aún en este mundo Digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia Porque no son del mundo Como yo tampoco soy del mundo No te pido que los saques del mundo Sino que los libres del mal Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Así que tú me enviaste al mundo Así como tú me enviaste al mundo Así los envío yo al mundo Yo me santifico a mí mismo por ellos Que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien, pueden sentarse El toque misionero de tanto de los hechos de los apóstoles Como también del Evangelio Es bastante claro Primero Pablo se está despidiendo de la comunidad Y se ve, se nota que la comunidad lo quiere mucho Que la comunidad le tiene mucha estima Porque ha sido un buen pastor Sin embargo la labor misionera Este, nos lo deja muy claro Jesús La labor misionera nos corresponde a todos Desde al pequeño Alejandro Que tiene 12 años Hasta que tenga 60, 50 años Todos somos misioneros Y Jesús está orando por ti Y por mí O sea que no vamos solos a la misión Jesús está con nosotros Nos lleva de la mano Somos parte también de la misión evangelizadora Que el Espíritu Santo ha infundido en nosotros Pero los nervios A veces el miedo O el no saber alguna cosa O por no saber manejar la Biblia O simplemente por no leerla Nos da como que temor caerle alrededor Sin embargo la invitación es Nosotros no somos de este mundo Y demostrar que no somos de este mundo Viene acompañado de la misionalidad Es decir, de evangelizar Ahora en el mes de mayo Cuando la Virgen debería estar visitando Casa a casa Pues vayan Saquen a la Virgen Recen el Rosario Casa por casa Evangelicen No se queden Ahí con los brazos cruzados Como les digo siempre No se conformen con la visita del cura mensual No pueden conformarse con la visita del cura mensual Reunirse No puede ser solamente para la misa Tiene que ser para formarse Para orar Para compartir Para seguir adelante en la misión evangelizadora Son una comunidad Que no se debe quedar solamente En esperar que haya misa Mes por mes No Eso estaría muy mal Eso estaría muy mal Tienen que aprovechar los momentos para Escuchemos las hermosas ponencias De los monaguillos También para que nos ayudemos Y aprendamos a orar los unos con los otros Y ojo Nadie nace aprendido ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando ¿Y cómo se aprende a sembrar? ¿Tienes aprende? Y cuando uno ve Que se le muere la planta Bueno, vamos a ver cómo hacemos Para que Para que salga mejor ¿Sí? Para que salga mejor A la final Dios siempre nos va a acompañar Dios va contigo de la mano Dios va contigo Y lleva esto De la De El proyecto de tu vida El proyecto de mi vida Va con la mira hacia el cielo Para irse a la gloria Por los siglos ¿De los siglos? Amén En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrá Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Pero también de ustedes Se hará Habla Dios Padre Todo poderoso Señor Recibe Por el Señor este sacrificio Que tú mismo has querido Que te ofrezcamos Y por esta Eucaristía Que celebramos Para glorificarte Dígnate santificarnos Y darnos tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Dios amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro salvador Y redentor El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Estendió sus brazos En la cruz Y se creó para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamos tu gloria Diciendo sin cesar Pues el Señor ¡Bien! ¡Bien! El Señor de los ángeles Con todos los santos cantamos para ti, bendito el que le dé nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana. Santo eres en verdad Señor Fuente de toda su entidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con expulsión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente estrictada tomó pan Dando gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío Yo creí en ti, Señor Amoramente nuestra fecha Don Señor, diámonos de ti Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, aquí está Jesús Él es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección De el Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos En el cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza En la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia A imitarlos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposa, José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos por tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén Deja en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y con senos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Y de ese poder Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu En el espíritu de Cristo Resultado Pueden compartir Un saludo de comunión fraterna En el espíritu de Cristo Espera Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impiedas. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impiedas. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, dan otra paz, dan otra paz, dan otra paz. Queridos hermanos Aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros los invitados Al banquete de su amor Señor, no soy indigente Se me cansa con una palabra Que Dios estará para sanar El cuerpo de Cristo 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 para las personas que no pueden recibir la comunión digan conmigo Señor Jesús no te puedo recibir sacramentalmente pero te quiero recibir espiritualmente llena mi vida de tu amor de tu paz de tu misericordia bendice a mi familia a mis amigos y a mis enemigos te doy gracias Señor por siempre estar a mi lado amén oremos la participación en los santos misterios aumente Señor nuestra santidad y al purificarnos de nuestros pecados nos haga cada vez más capaces de recibir tus dones por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo cristiana sobre ustedes y les acompaña siempre en la alegría del Señor pueden ir en paz Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nuestros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ・ ・ ・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・